Buenas, hablamos con Patricia, chef de los servicios médicos de El Salvador. Patricia, últimamente vemos que hay lesiones muchas de cruzado. ¿Tenemos un protocolo especial para atender este tipo de lesiones? No, no existe un protocolo específico, sino que el traumatólogo que le atiende, porque a veces el cruzado no solamente lesiona los cruzados, uno o dos, sino que puede asociar lesiones de los ligamentos o de los meniscos. Según el tipo de cirugía, pues se tarda más o menos tiempo en apoyar y luego ya el tiempo de recuperación mínimo son seis meses. Y hay que recuperar primero la masa muscular para poder empezar a hacer otro tipo de ejercicios. Y los preparadores físicos sí diseñan un plan personalizado para cada jugador. ¿Cómo ves el equipo este año? ¿Cómo le ves de cara al futuro? ¿Cuál de los equipos? El equipo de división de honor. El equipo de división de honor, pues yo veo que es un equipo compuesto con mucha gente joven y siempre que hay un cambio generacional y un cambio de ciclo, hay un periodo de adaptación a ese cambio de ciclo. Hay que, los jugadores que van muy bien en sub-16 y en sub-18, llegar al nivel de una competición como división de honor o como sub-23, es un plus muchas veces de actitud, de fondo físico, y eso requiere uno o dos años como mínimo para estar al nivel. Y después cohesionar el equipo. Entonces, todos los cambios de ciclo, que cambias un equipo más veterano por un equipo más joven, tiene mucha proyección, pero también tiene un periodo de adaptación. Usted como doctora, el tema psicológico, yo creo que es... Bueno, ¿usted cómo lo ve el tema psicológico? Bueno, pues eso depende si estamos trabajando a un nivel más profesional con recursos económicos que permite tener un psicólogo en plantilla o estamos trabajando en deporte amateur, minoritario, en un país como España, en el que, bueno, el presupuesto es más limitado. El trabajo de cabeza lo hacen muchas veces los entrenadores, los managers, que conocen día a día a los chicos. Muchos entrenadores saben que hay jugadores que si tienen el viento en contra, si le meten un primer ensayo, se vienen abajo, y saben reconducir y saben fomentar la autoestima, la motivación interior dentro de los jugadores. Patricia, muchas gracias. Gracias a vosotros por confiar en mí, a todos vuestros hijos. Para mí son igual de importantes los sub-6 como división de honor. Gracias.